Hay una voz, un personaje que se ha convertido casi en inolvidable. Y... Escuchemos. Entonces la orden es muy sencilla. Vamos a matar al señor magistrado que nos está calentando el club. Vamos a matar al señor policía de Bogotá que trasladaron a la comandancia de policía de Antioquia. Ustedes lo reconocen, lo recuerdan, ¿no es cierto? Ese Pablo Escobar en esa inolvidable serie. Pero ahora Pablo Escobar lo va a destronar de otro personaje. Porque este personaje se llama Juan de Salas y se las trae. ¿Quieres confesar? ¿Quieres contarme de tu arreglo con Cañufán para quedarte al mando del fuerte? ¿Quieres decirme cómo pensabas matarme? ¿Para quedarte con todo el oro de los blavaderos de Alonso? ¿Mientras los indios se quedaban con la plata? ¿Eso quieres? ¡No te oigo! O sea, este sí que es malo, mucho más malo. Es un conquistador español bajo el mando de la corona que está a cargo del fuerte de Villarrica que quedó sitiado por los indígenas. Esto es el argumento resumido de lo que se viene este domingo en TVN. Es la serie, entonces, sitiado. ¿Y quién es él? Andrés Parra, el gran actor colombiano. ¿Cómo estás, Andrés? No, la sé, sí. Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Cooperativa. Muy feliz, muy contento de estar aquí esta mañana acompañándolos. Andrés, hasta tú te impresionaste de lo malo que es Juan de Salas. Sí, Juan de Salas es de lo peorcito que yo he hecho. Sí, un poco. Esta serie que comienza mañana se enmarca en 1500... ¿Ah, mañana qué es? Sábado. Sábado. Perdón, el domingo. El domingo. En 1598. Ahí cuando recrudece el conflicto, ¿no es cierto?, entre españoles y mapuches, todo esto en la Araucanía. Cuando te pasan el guión y tú te empiezas a conocer más de cerca la historia de Chile, la historia de los españoles, con los mapuches, ¿qué te pasó? Nada, me impresionó porque no tenía conocimiento del tema tan a profundidad. Yo tenía la creencia de que la conquista española en América había sido toda muy parecida, ¿no? Donde habían llegado arrasados y se habían ido, y no sabía, pues, de la resistencia que había habido aquí en Chile. Y ya cuando empecé a meterme en los guiones y en la historia, porque finalmente la serie está inspirada en estos hechos históricos, pero lo que hay es mucho más complejo, ¿no? Ya estamos hablando desde traiciones, venganzas, ¿no? Este estilo de vida medieval, todo lo que empieza a cocinarse dentro del sitio, y a mí me encantó. A mí me parece que el guión es de verdad impecable, impecable. Claro, usted dice, bueno, ¿por qué otra vez a él, pobre actor Andrés, que siempre lo ponen de malo? Bueno, es que él es, con la pinta que tiene de mapuche, no podía ser. Exacto. Ah, ahora, pero la pregunta es, ¿todos los españoles eran malos? Yo no sé si malos o buenos, yo creo que, por lo menos en Sitiado, lo que hay son dos mundos enfrentados, ¿no? Dos sueños, dos prioridades, un grupo que estaba soñando con conquistar y con, y con agrandar su imperio, y otro grupo que está luchando precisamente por, por su dignidad, por su tierra, por defender lo suyo y lo propio, pero bueno, yo creo que sí, España no, no fue que trajera lo mejor, creo yo, ¿no? Ahí hicieron una Donald Trumpetada. Una Donaldada, este, claro, por Donald Trump. Eh, a propósito, ¿qué te pareció esto de Donald Trump? Ay, a mí Donald Trump me pareció muy tierno. ¿Tierno? Es muy tierno, muy lindo. Por cierto, cínico, ¿no? Por supuesto. No, a mí me pareció una bobada hablar de Donald Trump, porque, ¿qué podemos hablar de Donald Trump? ¿Qué, qué básico lo que dijo, no? ¿Qué podemos decir? Es una cosa tan elemental, tan básica, no vale la pena. Next. A propósito, para grabar sitiados tuviste la oportunidad además de conocer el sur de Chile, ¿no es cierto? Estuviste en Villarrica, pero también acá en Curarreüe, en fin, paisajes, todos esos lugares. ¿Qué tan complejo fue poner la puesta en escena de todo esto y de todas estas escenas, este fuerte, los mapuches, los gritos, más complejo que otros trabajos que te han tocado, como el inolvidable Pablo Escobar? Sí, fue especialmente complejo y yo creo que en ese sentido el equipo de arte creo que también hizo un trabajo majestuoso, ¿no? Ellos construyeron todo un pueblo medieval en Cerrillo. Yo tuve el grueso de trabajo aquí en Santiago, yo estuve en el sur un mes, realmente grabé muy poco allá porque mi personaje está sobre todo dentro del fuerte y en el sur hicimos todo lo que era exterior y me dediqué más como realmente a conocer el sur, ¿no? Traté mucho de disfrutar del sur y llegué muy contento. Yo tengo una relación con Chile muy especial. ¿Por qué? No sé, porque encuentro un país tan agradable para estar, para vivir, la gente. Yo venía un poco nervioso porque nunca había trabajado fuera de Colombia y hubo una magia muy bonita con todo el equipo y con todos los otros actores. Y bueno, yo cada que vengo a Santiago me siento como en mi casa. Este conquistador español, un tipo siniestro, malo, pero malo más malo que el natre, este... Y que obsesionado por la conquista, la codicia. Pero, ¿a quién responde él? ¿A quién tiene que rendirle cuentas? Juan de Salas es un fiel servidor de la corona española y está completamente convencido de su misión en la tierra. Y como tantos políticos nuestros, pues nada, el poder lo perturba y empieza también la corrupción y empieza también el poder para el beneficio propio y empiezan estos... Juan de Salas es un dictador suelo más de estos que han pisado varias veces nuestras regiones y que todavía lo hacen. Y ya, y se convierte en eso, en un autócrata, en un corrupto, en un tramposo y en un asesino, por supuesto. Estamos con Andrés Parra, actor colombiano, que va a ser el gran protagonista malo, de los malos, de esta serie que comienza el domingo en la noche en TVN y también en Fox, que se llama Sitiados. Donde hace el personaje entonces de este conquistador. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo hacen con el acento? Porque Andrés Parra no tiene acento español o tienes que hacer de español. Y me dijeron que no, que pasaron de eso, ¿no? Sí, yo creo que esa fue una decisión muy acertada. Estuvimos de acuerdo en que la historia era ya en sí tan poderosa y la puesta en escena y el arte y el maquillaje y el vestuario, que realmente sentíamos que ya en este punto preocuparnos por el acento, pues no era tan importante. Creo que ya estamos en un mundo completamente globalizado, donde nuestros hijos tienen amigos en Perú, en México, en Argentina, donde ya los acentos, creo yo, no deben ser tan importantes. Si intentamos llegar a un acento un poco neutro para todos, no quisimos entrar en camisa de once varas preocupándonos por el castellano y el castizo, y entonces fiel conquistador, porque entonces el uno lo iba a lograr, pero el otro no. Entonces decidimos simplemente dejarlo así y que sea un proyecto que me parece que está muy bien. Se vuelve un proyecto bolivariano, que juntemos actores de la región y empecemos a competir en producciones grandes, imponentes, importantes. Y hasta ahora yo no he sentido que el público se haya quejado por esa parte, ¿no? Andrés Parra, ¿tú crees en el sueño bolivariano? Hablando ya fuera de la ficción. Ay, sería bonito, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque los latinos somos muy nacionalistas también y nos gusta defender lo nuestro y esto es un poco como la selva. Entonces poner de acuerdo a tanta gente como en un solo sueño y en una sola economía y en una... Ya lo han intentado y el resultado no ha sido así el más plausible, no. Hace un ratito tú describías al personaje, a Juan de Salas, como era un pequeño dictadorcillo y que la corrupción, como suele suceder. O sea que vamos a ver esta serie y vamos a sentir que, pucha, que está vigente el tema. Hemos avanzado poco, entonces hemos evolucionado poco. Sí, vamos a ver como la célula, de dónde viene todo lo que vivimos todavía y lo que seguiremos viviendo. Yo creo que la política, para mí, la corrupción en la política es un tema inherente, necesario, de alguna manera, tristemente, pero sí, ahí está, ahí está. Van a poder identificarse, mucho. Yo por lo menos me identifiqué muchísimo. ¿Con quién? A la acera Juan de Salas, como, ah, mira, se parecía a... ¿A quién? Ajá, ay, mira, y es que actúa como, ay, 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 ay. ¿Cómo fue en Colombia esa época? ¿Cuál época? La época de la conquista de esto, de lo que va a pasar en Sitiaz acá. Fue mucho más terrible, ¿no? Allá no hubo tanta resistencia, ni fuimos tan fuertes. Allá llegaron, arrasaron, se llevaron todo y se fueron y ya. Y ahí estamos, con lo que nos dejaron. O sea, no, no, ¿por qué no hubo resistencia? No sé, éramos un pueblo tal vez un poco más tranquilo, más débil, más vulnerable, más miedoso, no sé. No, porque será... Me hubiera encantado conquistar allá más bien. Sí, ¿no? Que aquí. Más fácil. Sí, hubiera sido más fácil. ¿Cómo describirías, a partir de lo que has podido conocer, al pueblo mapuche, tú? El pueblo mapuche me parece un pueblo que está en su lucha de tierra. No sabía, además, que el conflicto era un tema actual también. Y bueno, me parece que será un tema que con el tiempo tendrá que resolverse, ¿no? De alguna manera, es un tema complejo, delicado, y ya. ¿Qué más te puedo decir? No, no, pero no hablaba de lo actual, sino como personalidad, como describiría, como un mapuche, era fuerte, orgulloso. Nuestros mapuches son unos mapuches rebeldes, fuertes, que ella misma lo dice, ¿no? En el primer capítulo, que llevan cincuenta años y no han podido con nosotros, dice, una de las machi. Y para Juan de Salas, pues nada, son la piedra en el zapato de su conquista. Porque, como te decía, pues tiene que rendirle cuentas a la corona y no hay tributo suficiente, nunca me alcanzan los soldados, se me está muriendo la gente. ¿Y no se enamora de una mapuche? Juan de Salas. O sea, un tema bien delicado. Yo no, pero la hija posiblemente sí, y eso va a ser un problema. Ahí está el tema. La hija de Juan de Salas se enamora de un mapuche. Imagínense tener a Juan de Salas, este malo, conquistador, obsesionado, que el único que quiere es matarlos a todos, tiene de yerno a un mapuche. Imagínate tú. ¿Y qué hace? Lo tiene que matar igual. Hombre, pues aquí es que se va a poner esto difícil. Sí, ahí es donde yo digo, estos líderes que cogen una venganza personal y a partir de ahí son capaces de arrasar a todo un pueblo, aquí pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Sí, sin miedo. Andrés, hoy justamente llega el diario El País y el principal titular. El cultivo de coca vuelve a crecer en Colombia. Mira tú. La ONU asegura que la superficie sembrada aumentó el 44% en 2014. Señala que el aumento en los cultivos se produjo en los departamentos del sur del país y fronterizos con Ecuador, donde históricamente ha habido presencia de las guerrillas de las FARC y de grupos paramilitares. Naciones Unidas atribuye crecimiento al incremento del precio de la hoja de coca y a la falsa creencia de algunos campesinos de que tendrán más ayudas del gobierno si siembran más hectáreas. Ahí está. Lo que yo he dicho siempre, yo creo que la guerra contra las drogas es una guerra perdida y aquí seguiremos matándonos por culpa de eso, pero está perdida. Ninguna sociedad ha sido capaz de superar sus vicios. Ninguna. Entonces, con mucha tristeza, porque Colombia desafortunadamente sigue poniendo los muertos, más no los consumidores. Y así seguiremos. ¿Y cuál es la solución? Yo creo que la legalización es la solución. La legalización, el control, la correcta distribución, dejar de ser tan hipócritas, dejar de tener esta falsa moral tan ridícula, y asumirlo, como hemos asumido el alcohol, el tabaco y todo lo demás. Y respecto a la lucha entre el gobierno colombiano y las FARC, más que lucha, no, los acuerdos de paz, ¿en qué estamos? Había buenas noticias, después se paró el asunto, fueron criticados, dicen, no, ¿cómo van a negociar con ellos? Eso está muy lento. Lento, ¿ah? Yo creo que los procesos de paz en general son muy lentos. Si uno hace un balance, un proceso de paz son 15, 10 años, el de Colombia lleva 3 años, creo, y se ha avanzado ya casi en un 60%. Tiene un poco polarizado al país, ¿no? ¿Cierto? Tiene un poco dividido al país. Nos cuesta, un proceso de paz implica un ejercicio de perdón muy profundo, y es muy difícil a veces, porque claro, si no has sido víctima directa, pues es muy fácil hablar de perdón, pero si de verdad has perdido tu familia, tu tierra, todo, pues hablar de perdón ya es un poco más complicado. Hay una esperanza, por supuesto, y estamos convencidos de que de alguna manera la paz traería definitivamente muchos menos muertos que la guerra, pero tiene que haber un ejercicio de perdón que está muy difícil, y bueno, todos soñando con la paz. Yo sueño con una paz. Claro, entonces aquí se habla de paz con impunidad, sin impunidad, que si cárcel, que tal. Yo siento que los procesos de paz, desafortunadamente, pues ambos bandos tienen que hacer sacrificios, y no es ni lo que diga uno ni lo que diga el otro. Andrés Parra, ¿en tu familia han sufrido de la violencia, víctima, o gente que ha estado en la guerrilla, o que han sufrido la represión? Todas las familias colombianas tienen a alguien que, yo en particular, mi papá fue secuestrado, por ejemplo, hace como 20 años, como durante 5 días lo secuestraron. ¿Por qué? Un secuestro económico, que es otra de las formas que tienen las FARC, digamos, de captar plata. Hay dos tipos de secuestro, el político y el económico. El político, pues bueno, es el político. Y el económico es simplemente secuestrar, pedir un rescate, y con ese rescate, pues comprar armas, comida, lo que sea. Y en Colombia, tú preguntas, y todas las familias han tenido un muerto, un secuestrado, todos tenemos que ver con la guerra, eso nos ha tocado a todos. ¿Tu padre fue secuestrado y siquiera millonario? No, para nada, porque te pueden secuestrar por... Por dos pesos. Bueno, te piden un millón de dólares y le dices, tengo cinco mil, me sirve. Ya, nos reímos ahora, en realidad, pero no es para reírse. Cinco días secuestrado. Cinco días, sí. Yo estaba muy chico igual. ¡Qué susto! No me acuerdo muy bien. Pero después, ¿la historia la conociste? Sí, después la historia la conocí. Y viene, digamos, el postsecuestro, que también es muy duro, es muy difícil. La vuelta. Él perdió en ese momento, pues, todos los ahorros de lo que tenía planeado para su vejez. Fue un tema delicado. Y bueno, digamos que la sacó muy barata, en términos de... Ni lo torturaron, ni lo... Nada, el secuestro puede terminar muy mal. Muy, muy mal. Y hay gente que ha terminado muy mal. Nosotros salimos bien librados. Y Andrés, ¿tú te cuidas? No. ¿Tienes guardaespaldas? No, 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 no. No, en Colombia la guerra además está muy... Sí, ya pasó la etapa dura, pero... No, y además está muy sectorizada. Está muy focalizada, exacto. No es como que en Bogotá los secuestros expresan, eso no existe. Eso no... En Bogotá está la inseguridad normal de cualquier ciudad grande. Pero de escolta y eso, no. ¡Qué aburrimiento! No hay con dos... Andrés, Parra, ¿tú puedes salir tranquilo por las calles de Colombia? Claro. ¿O te paran todo el tiempo, autógrafo, que toquen lo otro, ya no? En Colombia hay una cosa muy chévere y es que los actores somos como lo más bajo de la cadena alimenticia allá. O sea, para que un actor, una cámara lo siga, tiene que haber matado a alguien o haberse robado un banco. De resto... Le importa nada. A nadie le importa si uno llegó o no llegó, o se fue o no se fue. Así que uno es un cristiano más que anda por la vida. A mí... A nadie lo esperan en el aeropuerto. Hay que ser James o Shakira. De resto eres nadie. Es un actor. O sea, ¿qué es eso? ¿Tú sabes que estamos viendo de nuevo el patrón del Máguer por la red? Sí. Sí. No sabía. ¿Y te pagan la repetición? ¿Qué me van a pagar nada? Mala. Deberían. Deberían, ¿cierto? Claro. Hagamos un anuncio público. Ya. Por favor. Hágalo. La repetición. Por favor, señores. Por favor, señores de la red. De la red. Paguen. Hablemos de fútbol. Bueno, yo no soy muy futbolero. No, pero soy colombiano. Pero voy a tratar de hablar. Soy colombiano y me embarga una profunda... ...tristeza de que nos hayamos ido de la Copa. Sí, me imagino. Sí, claro. ¿Y cómo se fueron? ¿Con honores? Según tú. Nos fuimos... Pasó algo muy bonito. Y es que es la primera vez, siento yo, que como hinchas nos fuimos igual apoyando todavía a la selección. Solíamos antes del Mundial o a la gloria o al infierno. O los amábamos o los odiábamos. Y esta vez siento yo en la gente que ha habido como una actitud mucho más positiva, mucho más humana con ellos, mucho más... No importa, no todo se puede ganar. Vamos para adelante y estamos igual muy orgullosos. Porque si nos dieron mucha alegría en el Mundial y eso no se nos olvida. Eso es bonito. Y Andrés, ¿pero tú ves los partidos? Claro, eso sí. ¿Todos o solo los de Colombia? No, sí, me preocupo por los de Colombia especialmente. Pero si llego a casa y están jugando, no sé, Chile, Paraguay, lo que sea, lo veo. Claro, lo veo. Y de las elecciones de esta Copa América, ¿cuál te ha gustado más, aparte de Colombia? Hablemos de esa final, ¿no? ¿Qué va a pasar el domingo? ¡Ay, el sábado! ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? No sé, dilo todo. Qué miedo. Pues yo es que ahí tengo un conflicto porque a mí me caen muy bien los dos países. He estado mucho más aquí en Chile, ¿no? Y estoy aquí en Chile, así que creo que me va a tocar ir por Chile. Ojalá ganara Chile. Sí. Rico que gane Chile y uno estar aquí y uno después ir a Plaza Francia. Plaza Italia. A ver el gentío. En todo caso, Andrés, ¿pero la selección que más te haya gustado? La selección que más me ha gustado a mí hasta ahora, a mí me ha gustado, bueno, pero lo voy a decir, no me importa. A mí me gustó mucho el partido de Colombia con Argentina y vi a una Argentina muy fuerte. Y tengo muchas ganas de ver qué Argentina va a salir mañana. Y espero que mañana no se vayan a los puños. No. No. Que sea un partido bonito, que haya un fútbol bonito. ¿Cierto? Bueno, y después de ver la gran final, el sábado vamos a estar cansados, nos vamos a acostar en la cama y nos vamos a poner a ver sitiados. Sitiados. Y ahí nos vamos a entretener, nos vamos a apasionar con este... El domingo. ¿Pero qué dije? Mañana vamos a ver el partido. Y el domingo. Y el domingo, al otro día. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Y vamos a echarlo en la cama. Y vamos a ver sitiados. Y vamos a ver sitiados. Eso dije. Eso no fue lo que dijo. Claro. Ya. Ya vamos a ver sitiados con este señor tan malo, más malo que no sé qué. Este... André... No, es Juan de Salas. Juan de Salas. Juan de Salas, el conquistador terrible. ¿Qué usa para torturar a Juan de Salas? Yo una hoz. Yo voy directamente al cuello, yo no pierdo el tiempo. Bueno, yo no, él. Una hoz, pero no una hoz y el martillo. No, solamente la hoz. Con la hojita de la hoz. Pero igual, lo que haya, puntillas, martillos, lo que tengamos a mano. Ya, gracias Andrés Parra, que te vaya súper bien. A ustedes muchas gracias por la invitación. Fui muy feliz. Chao. Chao.